Bienvenidos a mi canal de Estarte Cocinada con Rosy. Hoy voy a hacer un gaspaso. Y lo voy a hacer de la forma tradicional, con tropezones. Ya sabemos que con la termomí es muy fácil, muy sencillo, con la batidura también. Pero bajando a mano es maravilloso. Y aquí en mi casa hay unos comensales que me gustan así. Como toda la vida. Así que he decidido hacerlo de esa manera. Y vamos a comenzar. Para el gaspaso vamos a necesitar dos dientes de ajo, dos pimientos, miga de pan duro, sal, limón, aceite, agua, tomate maduro de pera. Y luego miga de pan duro, pasárselo por los altos. Y también podemos echarle un poquito de uva. O pepino, lo que a uno le guste. Yo voy a hacerlo de la forma tradicional de siempre. Majao a mano. Vamos a comenzar el gaspacho. Esas dos dientes de ajo. Y ahora le voy a usar un puñado de sal. Mira, le voy a utilizar la gaspachera de Teperwey. La gaspachera de toda la vida. Esta vez la voy a utilizar hace gaspacho. Porque yo la utilizo para cualquier cosa. Vamos a empezar a majar el ajo con la borrita esta. Como siempre se ha hecho. Hay que darle golpe hasta que se pachurre todo. Ahora vamos a darle el pimiento italiano que lo tengo troceado en trocitos no muy grandes. Y lo vamos también a pachurrar y aplastar. Hacer un ratito hasta que se esté todo pachurrado. Que quede como muy fino. Por lo sencillo que es hacer con la batidora, verdad? Pero bueno. Así también me lo agradecen mucho cuando lo hago. Mirad, aquí ya está el pimiento muy machacadito. Se puede machacar todo lo que guste. Si quiere estar a más tiempo, hay que darle más tiempo. Machacando. Y vamos a usar ahora las migas de pan que teníamos que ir de antes. La que les he enseñado. Migas de pan. A continuación vamos a usar los tomates que ya tengo pelados y troceados en trozos regulares. En el termomil no se pela, pero aquí sí. ¿Vale? Y ahora con el tomate y el pan vamos a seguir majando. Que nos ayude a que quede todo muy bien. Así que este es un rato. Hasta que se mastache todo el tomate. Mira, está a la mitad. Aún hay que darle más. Hay que darle más tiempo. Y aquí está el trabajo que tiene esto. Porque no puede quedar trozos grandes sin pachurrar. Tiene que quedar todo muy bien pachurrado. ¿Vale? Entonces aquí. Dale que dale. Dale que dale. Mucho rato. Mucho ratito. Paciencia. Y a darle por rato. Bueno, mirad. Yo voy a dejarlo por acabado. Ya estoy un rato majando. Ya que ha quedado otro pezón como me gusta que quede. ¿Vale? Empezones de tomate. Y pimiento. Ahora vamos a darle zumo de limón. Cuidadito que no caiga ningún hueso. Y yo le voy a usar nada más que zumo medio limón. Porque zumo poca cantidad de plato que voy a hacer. Ahora vamos a usar un chorreón de aceite de oliva. Un consejo que os doy es que los tomates de pera pueden ser también de rama. ¿Vale? Pero de pera son mejores para esto. Que estén muy coloraditos. Que estén muy coloraditos porque es lo que le va a dar color natural a las pachurras. Ahora esto lo vamos a mezclar. Un truco que me dijeron que mientras más lo menéis más colorado sale. Así que a menear, a menear, a menear y a mezclarlo todo. Se menea todo hasta que tú veas. Las cantidades aquí son aproximadas. Yo no tengo nada medido. He hecho como para hacer plato. Aproximadamente. Bueno, pues ya que está meneado. Le vamos a agua. El agua tiene que estar muy fría. O también se puede estar cubierto de hielo. Porque el gazpacho gusta comérselo muy fresquito. El agua. La cantidad. Pues según los dientes que habíamos echado antes. Le echamos de agua. Como no quiero que me hagan agua chisnada. Muy claro. Pues entonces no voy a salir mucha. Además que me dejó tiempo a añadirle más agua. Y ahora como he dicho. El pan este que tenemos que trocear. Que está muy pequeñito. Pero luego cuando se moja se va a hinchar. Se pone más de sal. A ver cómo está. Y de limón. Y se puede rectificar a tu gusto. El gazpacho le pega muchas cosas. Yo como cuando lo hago así le echo uva. ¿Vale? Pero como no tengo uva. O le gusta el pepino. Que también está muy bueno. Como me gusta. Pues está bueno. Así que ya estaría acabado. Y lo voy a hacer bien. Para que veáis como queda emplazado. Aquí tengo el pepino troceado. Que me gusta también. Y a la hora de partar. Pues mirad. El cucharón se coge. Bien pesito. Cargado. Con todos los ingredientes. Un torcito de pan. Pimiento y tomate. También un poquito de caldo. Claro. Un poquito de caldo. Y esto gusta muy fresquito. Como ya he dicho. Se puede acompañar con una tortilla de patatas. Con pescado frito. O con lo que te guste a ti. Así que espero que os haya gustado esta receta. Y si es así ya sabéis. Suscríbete a mi canal si no lo has hecho. Y compártelo. Muchas gracias. Hasta otro día. Salud. Salud. Para la próxima.